En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy lunes, lunes 11 de julio del año 2022. Estamos primeramente agradecidos con Dios que nos está dando su bendición, nos está regalando un día más de vida. Estamos también agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí, Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de mañana estaremos compartiendo con ustedes este programa, su programa a plomo limpio. Vamos entonces con las principales informaciones. El COVID avanza en nuestro país, seguimos las recomendaciones que está haciendo tanto la Organización Mundial de la Salud, porque el repunte es en todo el mundo, en Venezuela no escapa a esta situación. Se han observado un aumento en el número de casos de contagio, además pendiente a través de unas nuevas cepas que se han venido anunciando. Así que seguimos entonces con la recomendación y nos atenemos, ¿verdad? Nos gusta hacer la recomendación que viene haciendo el médico infectólogo Julio Castro en el sentido de que tratemos en este momento, ¿verdad? La situación como hace dos años, cuando todos estábamos muy pendientes, muy alerta, con el tapabocas, con lavarnos las manos, además de eso con el distanciamiento social. Tratemos entonces en este momento, ¿verdad?, donde se observa un repunte, una cuarta ola o una quinta ola, como dice Julio Castro, en Venezuela, para que entonces combatamos, ¿verdad?, el COVID-19. Otra información que tiene que ver también con el tema Colombia y Venezuela, es que la segunda marca Italia de Colombia dice que está vivo, vivito y coleando el guerrillero que fue en un atentado. Se habla entonces que salió ileso el mar que es el atentado del 30 de junio y que permanece recluido en una clínica de Caracas y bajo custodia, pero que está bien de salud. Es la información que nosotros manejamos a través entonces de las redes sociales. Y algunas organizaciones no gubernamentales van a elevar su voz de protesta en el inicio de esta semana para entonces protestar contra la arremetida del gobierno, contra algunos dirigentes sociales, contra algunos dirigentes de la oposición, contra algunos dirigentes políticos, caso los dirigentes políticos de Bandera Roja, que fueron detenidos. Bien, estas son algunas de las informaciones más importantes que nosotros manejamos con ustedes hasta el momento. Quédese con nosotros, que al regreso vamos a estar conversando en nuestro programa con José Adalberto Rodríguez. Él es el secretario de Organización de Fuerza Vecinal en el Estado Falcón. La pausa y ya regresamos. La pausa y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Supermercado Hong Kong, el rey de su economía, el legado del chino live. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong. Calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Vamos entonces a presentar a nuestro invitado en la mañana de hoy. Se trata del dirigente político José Adalberto Rodríguez. Él es el secretario de organización de la organización política Fuerza de Sinal. Fuerza de Sinal, que acaba de cumplir en el pasado mes, un año apenas, es una organización que surgió, emergió en la política venezolana con mucha fuerza, mucha fuerza, por supuesto, porque tiene el mejor de los combustibles, que es los vecinos, la fuerza de los vecinos. Así que entonces Fuerza de Sinal es una organización política joven, reciente, pero que es su historia. Bueno, siempre recuerdo que a pesar de su poco tiempo dentro del escenario político venezolano, Fuerza de Sinal ha capitalizado algunos logros importantes por el hecho de tener un gobernador, lo que han altado a Nueva Esparta, por tener cerca de 10 alcaldes en todo el país. 18. 18 en todo el país, fíjense, 18 en todo el país. Además, creo que también tiene concejales y es posible que también diputados en los estados, en los consejos legislativos regionales. Tiene más que muchas organizaciones que tienen décadas de existencia en la política venezolana. Bien, con esto le damos la más cordial bienvenida al amigo José Adalberto Rodríguez. Muy buenos días, un gusto, un placer tenerlo acá en el programa, José Alberto. Un buen día, Martín, darte la gracia por esta segunda invitación que tengo a su programa. En verdad, muy respetuoso, respetado por mucha gente y de mucha crítica constructiva y más hacia nosotros los dirigentes políticos y sociales. Yo siempre he dicho que a Martín hay que ponerle el oído porque habla con mucha sinceridad y con mucha verdad. Creo que tú quieres los mejores políticos para este Estado. Exactamente. Así es. Es que ese es el arte de la política. De la política, ejercer la política como un medio de mejorar las condiciones de vida. No la política que estamos viendo en Venezuela, esa de los privilegios, de hacerse rico rápidamente y que se venga a servir en la política, servir al pueblo, a los más necesitados. No a servirse de la política como es lo que está ocurriendo en este país en este momento y eso hay que cambiarlo. Y ojalá surjan organizaciones políticas nuevas como esas de ustedes que traten de cambiar esta realidad porque hemos visto entonces el fracaso de las más antiguas organizaciones políticas de nuestro país, Acción Democrática, COPE y otras que no son tan, no tienen tantos años pero que han incurrido en esos errores. La misma práctica, el mismo modelo político, la misma conducta de su dirigente. Por eso la pregunta, José Adalberto, ¿en qué se diferencia la organización política, fuerza vecinal, de los partidos tradicionales o de los partidos del estatus? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ustedes y ellos? Mire, lo fundamental que somos humanistas, como dice, arrancamos primero por lo interno. en nuestro partido no existe el jerarca, el jefe, el caudillo, el secretario general, nada de eso. Aquí el partido es lineal, decisiones en línea, todos tienen la misma autoridad igual en el comité ejecutivo municipal. No existe un secretario general, no existe un jefe o dueño de partido, nada por el estilo. está compuesto por siete miembros, perdón, por doce miembros del comité ejecutivo y de esos doce hay cinco voceros que tienen la misma jerarquía y de esos cinco hay uno que nombramos que es el enlace con la dirección nacional, pero no tiene esa jerarquía de jefatura general, no, es una jefatura lineal donde se toman las decisiones en equipo. Esa es la forma de nosotros trabajar. Y la otra diferencia es, discúlpeme, la otra diferencia es que este partido nace de abajo hacia arriba en función de la organización del vecino, recuperar la lucha social como ética del dirigente comunitario que debe prevalecer la importancia y la necesidad de nuestra comunidad. Allí está nuestra prioridad. Sí, ahora, y a la hora de tomar una decisión no les causa problemas, entonces, si hay diversidad de criterios, ¿cómo hacen? Fíjate que nosotros, claro, en este momento con armonía que tenemos, porque hay una gran armonía de familia. Ustedes, como tienen un año, sí, tenemos un año que nacimos. No le he dado tiempo de lucha interna, de pelea interna. Pero mientras que, ya vendrán. A medida que este partido vaya creciendo, de lógica que siempre van a nacer los intereses personales, cosa que estamos en este momento muy clara y que las estamos cuidando. Y como le decimos a todos nuestros compañeros, humildemente, desde la trinchera de la Secretaría de Organización del Partido, para nosotros prevalece primero la necesidad de la gente, para nosotros primero está el país por delante, para nosotros prevalece la organización del partido como tal, para nosotros todos tienen un solo valor. Y el debate, el debate es necesario internamente, porque un partido sin debate no es partido. Y allí nosotros estamos debatiendo y las cosas, las decisiones se toman por mayoría. ¿Qué pasa cuando entonces sobresale un liderazgo sobre otro? En los partidos hay líderes. Sí, señor. Hay líderes que tienen más condiciones que otros, sobresalen. Además, ¿qué pasa? ¿Tienen que entonces deponer esa actitud y lograr una línea general allí? Mira, fíjate que... ¿O esos liderazgos no son entonces premiados o tomados en cuenta? Sí, fíjate que nosotros una de las cosas que están en nuestro reglamento, en nuestros estatutos, es el respeto al liderazgo natural. El respeto al liderazgo natural. Por eso que ustedes, de repente, ustedes se meten a la página y ven que el proceso de inscripción de militancia es abierto para que él quiera. No hay un control. No hay un control de que tú tienes que inscribirte y pasar por un filtro. Te pongo ese ejemplo. Si no es que así es. Tú te metes en la página y es tu decisión propia si quieres militar en nuestro partido y en el momento que tú te inscribas... ¿Y ustedes lo aceptan de inmediato o entran en el sistema como militante? ¿Ustedes no analizan la hoja de vida? La hoja de vida política. Política. Sobre todo... No, y la conducta. La conducta. Tiene que ser una persona honorable. Cuando ellos entran en el sistema del proceso de inscripción que automáticamente lo inscribe en el municipio X es allí donde entra la secretaría de organización del partido de ese municipio y establece el contacto con este militante. Y es donde comienza allí las conversaciones, el análisis, las cosas y allí se define en dónde y en qué puesto y dónde puede estar de acuerdo a la comodidad que él quiera y donde quiera luchar. Si es una persona como usted lo dice de mucho peso político y que sabemos que tiene sus cosas ya uno allí se comunica con él le dice mire bienvenido pero quiero informarle esto, esto, esto y lo otro y aquí hay una serie de requisitos que hay que cumplir y etc. Ya me entiende pero siempre estamos pendientes de lo que va ingresando a nuestro partido. En función a eso ¿qué pasó? Quiero que lo aclare creo que en una oportunidad te lo pregunté pero no sé si quedó suficientemente explicado y muchas interrogantes después de eso. ¿Qué pasó? Si eso es así como usted lo está planteando ¿qué pasó con aquel posible ingreso de destacados dirigentes de Primera Justicia que es el caso de Carlos Lucero el caso también de Alfredo C. Améndez el caso también de Nelson Sánchez ¿qué pasó? Que ellos expresaron que tenían su interés su deseo su intención de ingresar a Fuerza Vecinal y veo que después a través de las redes sociales al parecer le negaron o le dijeron que ellos no podían ingresar o no debían ingresar ¿qué pasó con ese caso? Mire yo hice como dos o tres veces contacto con uno de ellos yo quiero decirle que yo tengo muy pocos años en el estado ¿verdad? Tú vives en Coro ¿verdad? Yo vivo acá en Carirubana y pues siento que cuando hago interrelación con algún dirigente de otro partido siempre voy con el respeto por delante no sé quién es ni nada por el estilo porque no soy yo quien tiene que juzgar a la gente pero los compañeros cuando ingresaron ¿verdad? que hicieron el contacto en Caracas que ellos vinieron al estado el deber ser primero fue sentarse con las autoridades o los promotores que existían en el momento ¿ok? yo fui uno que los llamé y le dije que ese no era el canal ¿verdad? que se establecía para incorporarse al partido Máxime como usted ve la filosofía de su partido desde abajo de abajo hacia arriba no que vengan órdenes de Caracas nosotros nosotros allí muy respetuosamente le dijimos a la compañera que su militancia estaba abierta normalmente y que teníamos que hacer el papel de lo que nos correspondía pues en la construcción del partido y que luego vendría ¿verdad? una legitimación a través de sus militancias ¿ok? nosotros ya estamos ya organizados en comisiones yo todavía presido la comisión de la Secretaría de Organización yo soy un secretario de la Organización hasta ahora promotor porque hasta que no nos legitime las militancias del partido nuestros cargos no son nuestros porque de repente yo puedo estar ahorita ¿cómo se legitiman? a través del voto a través del voto a través del voto de la militancia asamblea general o a través del voto viene un reglamento ¿verdad? de que lo establecerá la dirección nacional y de ese reglamento nosotros nos vamos a establecer por ahora nosotros seguimos siendo promotores con presidiendo las comisiones yo soy el secretario de la organización del partido hasta ahora hasta que llegue la legitimación yo decido si decido repetir a la Secretaría de la Organización aspiraré a la Secretaría de la Organización de repente aspiro a ser el vocero o como de repente me quedo como militante o sea pero yo en este momento estoy cumpliendo mis funciones como secretario de la organización en función de lo que viene organizar todo el proceso parece que el error de ellos fue entonces abrogarse desde ya funciones directivas no y yo debo reconocer que ellos yo me acuerdo en las entrevistas que le hacían ellos decían mira aquí no hay secretario general y es verdad yo en una entrevista que usted me hizo yo lo ratifique ellos tienen razón y ellos lo dijeron aquí no hay secretario yo traje Nelson Sánchez yo traje Alfredo C. Méndez acá traje Carlos Luzero aquí hay simplemente huevo y repito un comité ejecutivo promotor que está en este momento ese comité ejecutivo está conformado por siete secretarías de fuerza y cinco voceros esos cinco voceros son lineales tienen la misma autoridad ok y en el seno de ese comité involucrando a la secretaría se toma la decisión en equipo y de allí es que sale ejemplo las vocerías en aquel entonces cuando ellos iban a los medios de comunicación verdad ellos no notificaron a nadie no sabían nada segundo el alineamiento del partido a nivel nacional no es pelear con nuestros este adversarios de oposición llamamos adversarios porque no somos de diferentes partidos pero que tenemos que tener las mejores relaciones posibles en función primero de la propuesta que hoy está haciendo fuerza vecinal a nivel nacional que estamos llamando a unas primarias para elegir un solo candidato presidencial que van a participar con sus candidatos propios en las primarias ya por lo menos tienen algunos candidatos podemos mencionar varios nombres a nivel nacional nosotros no estamos autorizados para nosotros está dando nombres en función de esas primarias pero estamos claro que estamos trabajando armando todas nuestras estructuras organizando los vecinos porque donde tú vas los vecinos lo primero que nos dicen es si vamos a trabajar para que sea un solo candidato presidencial cuente con nosotros y eso es lo que estamos haciendo organizando la gente para ir a esas primarias de cual primarias participarían aquí están anunciando dos primarias los partidos judicializados aquellos que tienen directivas impuestas por un TCJ dicen que van a hacer unas primarias y aquellos otros partidos que se quedaron entonces que fueron despojados verdad de las organizaciones de la sede de los símbolos de los partidos ellos están organizando unas primarias con quien van a participar ustedes en esas primarias de que lado no no fuerza vecinal va a participar en el mismo discurso que tenemos y en una sola nosotros le estamos diciendo a todos los partidos a todos cuando digo todos son todos les estamos llamando a participar en unas solas primarias es más hay una propuesta de una segunda vuelta si hay varias propuestas hay varias propuestas nosotros simplemente nos mantenemos en las primarias y queremos una primaria para elegir un solo candidato presidencial el que vaya fuera de esas primarias lamentablemente le está haciendo el juego al gobierno y no está jugando para el país y esa es nuestra propuesta y la vamos a seguir manteniendo primaria para elegir un solo candidato presidencial para ir a competir contra el gobierno es la única manera con una segunda vuelta con una segunda vuelta y tutelados algunos no quieren el consejo nacional electoral ustedes creen o consideran que si debe tutelar una elección primaria del consejo nacional electoral mira sería contradictorio si tu vas a participar después de esas primarias vas a ir a un proceso presidencial con el CNE entonces como es que no las puede usar en las primarias ahora yo creo que la tecnología la tienen ellos para cubrir este proceso interno de la oposición pero si creo que la y creemos pues dentro del debate que hay a nivel nacional es que la la junta electoral es la que la junta electoral interna es la que va a llevar el control de todo el proceso de este proceso de interno de las primarias ahora cual es el miedo si igualmente nosotros después de las primarias vamos a ir a un proceso donde nos van a poner las mismas máquinas ahora bien lo que si estamos hemos descubierto durante estos años del proceso los análisis que hemos hecho es que lamentablemente la oposición cuando va dividida no gana y cuando vamos unidos ganamos ahora y con las mismas máquinas porque en el 2015 nos pusieron las mismas máquinas un CNE más radical que el que está ahorita igualito ganamos la asamblea nacional en el triunfo de Barinas ustedes participaron allí en Barinas si nosotros le dimos apoyo al actual gobernador al actual gobernador es un ejemplo positivo de unidad y claro y creo que dos meses después un mes después perdón dos meses Fuerza Vecinar hizo un acto bastante masivo allá con la incorporación de mucha gente que viene de la MUC por cierto y ahí estamos a eso vamos cuando regresemos de la pausa aquí en Aplomo Limpio ya volvemos Inicio del espacio publicitario Supermercado Hong Kong el rey de su economía el legado del chino Desayune almuerce y cene a precios económicos Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad pollo a excelentes precios verduras frescas charcutería variada cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong Calle Comercio Esquina con Paraguay Supermercado Hong Kong el rey de su economía El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en creaciones Don César y Petronio los pioneros en el sistema de alquiler de trajes smoking y artículos de vestir para matrimonios 15 años graduaciones primera comunión presentaciones especiales y tu fiesta empresarial son más de 40 años en el arte del vestir nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo distinguido y a la moda Don César y Petronio en la calle Zamora sector centro de Punto Fijo en las virtudes el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol de todo y para todos frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar limpieza víveres productos importados a los mejores precios y una atención inigualable de todo y para todos en minimarket Mirasol con el mejor y más cómodo estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte minimarket Mirasol frente a EPA de todo y para todos síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios arroba Mirasoles minimarket tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes lo que ocurre es que no tienes internet llegó la solución para tu empresa internet inalámbrico confiable rápido y seguro no sufras más confía en Besser Solutions la empresa proveedora de internet más grande de Falcon contáctanos al 0414 641 4634 y vuelve a vivir en el siglo 21 0414 641 4634 fin del espacio publicitario seguimos con aplomo limpio ya estamos de regreso en aplomo limpio en aplomo limpio recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconia canal 6 de intercable de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana les vamos a recordar que este 16 de julio en el hotel Mirasol te esperamos con la mayor feria productiva artesanal de la península de Paraguaná se trata de Mirasol 2022 en esta feria encontrarás nuestros expositores con la más variada artesanía comidas típicas y emprendimientos los mejores emprendimientos usted los va a observar allí en esta feria artesanal de la península Mirasol 2022 será el próximo 16 de julio desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche te esperamos en el hotel Mirasol gran expo feria Mirasol 2022 nosotros seguimos seguimos entonces con nuestro invitado con José Adalberto Rodríguez él es el secretario de organización de fuerza vecinal José Adalberto las organizaciones políticas todas tienen sus planteamientos todas están haciendo peticiones primarias algunos consideran y tú lo explicabas ya muy bien yo coincido contigo de que si es una elección interna tiene que ser tutelada por el Consejo Nacional Electoral otros piensan que no yo pienso que sí porque si vas a ir a la presidencial esa tienes que ir con las son las mismas reglas que usa ahorita las mismas condiciones la misma normativa otros piden una segunda vuelta otros piden que se elija con mucha antelación el candidato otros piensan que sea más cerca del proceso electoral permítame decirle que aquí va a haber elecciones presidenciales pero en el 2024 que es como corresponde con el cronograma algunos dicen que proponen que el primer trimestre a más tardar el primer semestre del año que viene 2023 ¿verdad? se elijan los candidatos hay diversas opiniones diversa gente dice que que esto es conveniente que permite aglutinar la unidad otros dicen que no que sería gastar el candidato porque sería meterlo ahí un freezer congelarlo y después sacarlo hay diversidad de criterios ¿cuál es la opinión de ustedes en fuerza vecinal? que se elija muy cerca del 2024 que se elija antes o ¿cuál es la opinión de ustedes? Sí, nosotros hasta ahora lo hemos dicho para nosotros es importante estas primarias sabemos que van a ser el próximo año la plataforma unitaria que ha convocado humildemente al partido fuerza vecinal a fuerza vecinal como un reconocimiento que es una realidad en el país y que a un año nosotros hemos tenido un crecimiento bastante importante y que hemos venido con un planteamiento firme estamos dispuestos a participar dentro de las primarias dentro de la plataforma unitaria pero con estas condiciones que no se deja nadie por fuera absolutamente nadie ¿tú te acuerdas? el que quiera aspirar a ser presidente de la república que se venga a medir en estas primarias y que nosotros le demos la libertad de participar ¿qué opinión tiene de la recientemente creada plataforma unitaria? ¿crees que está haciendo un buen trabajo? ¿estás de acuerdo con quien la está coordinando con Omar Barbosa? ¿qué opinión tienes de eso? bueno quienes conocemos un poco de la política y hemos estado en ese ambiente el doctor Omar Barbosa es una persona muy reconocida en el Zulia fue gobernador fue diputado del congreso de la república quienes lo conocemos sabemos que es una persona seria y creo y creemos que el trabajo que viene haciendo en función de integrar a todo el mundo porque tenemos la información de que se ha sentado con todos los partidos judicializados con todos esos partidos si se han sentado con todos estos partidos y también viene sentándose con los partidos que no eran miembros de la unidad democrática como ejemplo fuerza vecinal algunos otros partidos y poco a poco esto ha venido agarrando cuerpos y creo que estamos convencidos que vamos para esa primaria con la participación de la mayoría de los partidos que quieren un cambio para este país si algunas organizaciones políticas vienen haciendo sus procesos internos sus procesos internos de sus autoridades otros lo están haciendo casi de manera ejecutiva por ejemplo la acción democrática en reiteradas oportunidades me ha pedido el programa Francisco Umbría quien es el secretario general de acción democrática por los partidos judicializados en el estado Falcón y ese partido primero por lo del ciclón pandemia han sido suspendidos pero ellos ya están a punto de anunciar quienes serán su nueva junta directiva aquí en el municipio Calirubana también vimos entonces como hace algunos meses también voluntad popular también hizo un proceso por cierto ese proceso de voluntad popular muy oscuro muy antidemocrático no le permitieron participar a algunos dirigentes entre ellos a Jarol a Jarol Guerrero le hicieron todo tipo de trequiñuelas para que no participara cuando el deber ser de los partidos políticos es democracia generar participación aquí no aquí le cerraron no le dieron la información necesaria le dieron unas horas que no eran las del proceso entre otras cosas y no lo dejaron participar se parece a alguien a un partido en Venezuela que yo conozco entonces en las organizaciones políticas hay que generar participación ayudarlos más bien entonces ese proceso que hizo voluntad popular de verdad entristece porque es antidemocrático por lo demás ayer Primero Justicia hizo su proceso en todo el país y en el estado Falcón ya conocemos entonces quienes volvieron a entonces los mismos yo soy amigo muy amigo de Goyo Graterol pero ya Goyo Graterol bueno Goyo Graterol fue electo ayer en una plancha de consenso por seis años más como coordinador de partido hay quienes piensan y yo que por ejemplo la permanencia en los cargos tanto gubernamentales oficiales o de las organizaciones políticas le hace daño a las instituciones esto le hace daño aquí mucha gente coincidimos en que por ejemplo el periodo presidencial debe bajarse no deben ser seis años cuatro años usted hace un estudio así de los partidos desarrollados Alemania Estados Unidos Francia todos cuatro años cuatro años el presidente que hizo un seis entonces eso hay que bajarlo como también la recomendación que uno le podría hacer Primero Justicia bueno seis años seis años nuevamente Goyo Graterol dirigiendo Primero Justicia esto de verdad que no debe ser entonces las organizaciones evolucionan la sociedad venezolana y sobre todo la política es muy dinámica muy cambiante y a mi me parece una exageración seis años más de verdad que sí ¿qué opinas tú de todos estos procesos que vienen realizados? Primero nuestro respeto para cada partido de acuerdo a su reglamento yo también lo respeto a su reglamento interno sí sí hay nosotros por lo menos es mi opinión personal pero sí creo que los periodos no pueden ser tan largos tan largos porque pareciera que nos parece larguísimo el del presidente de la república entonces bueno cada partido tiene su reglamento nosotros en Fuerza Vecinal nos estamos preparando para nuestra legitimación como te acabas de decir hace rato estamos en nuestro proceso de inscripción de militancia por cierto la persona que desee incorporarse a nuestro partido ¿hay alguna dirección electrónica? yo quiero darle el teléfono 040412 766 0128 0412 766 0128 se comunica con la Secretaría de Organización y con mucho gusto nos reunimos y allí establecemos el acuerdo donde se puede incorporar donde se quiere incorporar tranquilamente y si tiene el deseo mañana de participar en el proceso interno de Fuerza Vecinal simplemente hay unos requisitos inscribirse como militante del partido y incorporarse y hacer su trabajo que tiene que hacer todo el mundo aquí hay libertad de participación luego y repito con mucho cuidado revisando las cosas pero el proceso de crecimiento de Fuerza Vecinal viene por eso porque nuestras puertas y nuestras ventanas están abiertas para todos si ahora José Luis Alberto tú estás en Carirubana y en los taques vivo en Carirubana y en los taques en los taques fíjese que el Comité Ejecutivo Regional está también como se dice estructurado estructurado que el compañero Manuel Miquilena que es vocero principal del Comité Ejecutivo Regional ¿verdad? es el responsable en los taques y lo que es el municipio Falcón pero si usted se viene para acá para la costa el compañero Jesús Torre que es del municipio Silva un joven muy dinámico ¿y en el municipio Falcón? porque quizás el área de influencia donde se ve este programa es acá allí en el municipio Falcón tenemos una comisión promotora que por cierto si logran vernos en este programa ¿verdad? esta semana que viene vamos a estar en el municipio Falcón casualidad ya definiendo algunas cosas que estamos definir y algunos coordinadores que ya vamos a comenzar a nombrar pero eso voy y repito como te dije la estamos decidiendo en familia dentro del comité ejecutivo y allí juega un papel fundamental nuestro amigo Manuel Miquilena porque es el delegado permanente conjuntamente con el compañero Luis Marcano quien es el vocero de Luis Marcano es la figura de Carirubana Luis Marcano es una figura importante yo quiero dejar es un joven es el hijo del capitán Marcano incursionó en el pasado proceso del 21 de noviembre de verdad con una muy digna participación si señor si señor mire yo obtuvo un tercer lugar pero para para el tiempo de campaña que utilizó seis meses nada más exacto para el tiempo yo creo que tuvo muy buena figuración si si casi 12 mil votos y ese es el futuro entonces de la política un muchacho joven de 30 años con mucha proyección preparado formado abogado ahora hablando de figuras dentro de fuerza vecinal la otra vez me decías verdad que el editor del diario la mañana Atilio Yane está en fuerza vecinal si fíjate que así como estaba hablando del doctor Luis Marcano esa referencia de liderazgo esa frescura que yo digo frescura para hoy la necesidad de darle espacio a las nuevas generaciones a los nuevos liderazgos y es allí y se lo digo con toda sinceridad en lo muy personal desde la Secretaría de Organización yo estoy entregado a las nuevas generaciones y a los nuevos liderazgos porque tenemos que hacerlo tenemos que renovar el futuro de las nuevas generaciones y mire ¿sabe por qué? ese es el error de por ejemplo yo la organización de donde militó mi familia y militamos en la Acción Democrática ¿qué pasó? bueno le cerraron el paso a los dirigentes jóvenes ahí están ¿qué le pasó a COPEI? le cerraron el paso a los militantes jóvenes y ahí están esas organizaciones mire en lo muy personal se lo digo mi trabajo hoy en día y que yo le decía a usted en estos días que conversando la otra vez yo estoy inhabilitado yo no puedo votar yo fui inhabilitado por este gobierno por votar bueno y eso es otra cosa y ahí estoy tratando de resolver mi situación y yo inspirado en lo que yo hoy no puedo aspirar yo me impiro mucho en estos jóvenes que le dan el frente que cuando llegó Chávez ese muchacho lo que tenía eran seis años ese muchacho lo que tenía ese año Luis Marcano y que hoy con esa madurez con esa experiencia hermanos está dirigiendo el municipio Carirubana con un comité ejecutivo de mucha gente preparada formada su papá incorporado allí con una gran familia ingenieros abogados licenciados gente que le duele Carirubana en verdad felicitaciones al municipio Carirubana vamos a la pausa al regreso venimos con la parte final de nuestro invitado el secretario de organización de fuerza vecinal en el estado Balcón José Adalberto Rodríguez ya regresamos inicio del espacio publicitario el buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en creaciones Don César y Petronio los pioneros en el sistema de alquiler de trajes smoking y artículos de vestir para matrimonios 15 años graduaciones primera comunión presentaciones especiales y tu fiesta empresarial son más de 40 años en el arte del vestir nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo distinguido y a la moda Don César y Petronio en la calle Zamora sector centro de Punto Fijo hospitalidad confort distinción atención personalizada a la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique más que un negocio una experiencia en la avenida intercomunal Ali Primera Supermercado Hong Kong el rey de su economía el legado del chino light desayune almuerce y cene a precios económicos aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad pollo a excelentes precios verduras frescas charcutería variada cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong calle Comercio esquina con Paraguay Supermercado Hong Kong el rey de su economía fin del espacio publicitario seguimos con aplomo limpio ya estamos de regreso y en el segmento final de aplomo limpio recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía canal 6 de Intercable de lunes a viernes de las 8 hasta las 9 de la mañana tiene sus respectivas repeticiones y en horario estelar se repite de 12 a 1 y de 6 a 7 de la noche vamos entonces a seguir con nuestro invitado José Adalberto Rodríguez secretario de organización de fuerza vecinal antes del corte y apresurado ahí le preguntamos entonces si el doctor el editor del diario de la mañana Atilio Llanes pertenecía o estaba trabajando para la organización y me asegura José Adalberto que si que efectivamente anda haciendo su trabajo en otras partes del estado Falcon ¿no? si esto te lo digo por ejemplo que llamaron te llamó un amigo y dijo que hablara más del doctor Atilio Llanes mire no fíjese que le decía que nosotros acá por lo menos en lo muy personal me inspiro mucho en el trabajo de estos de los jóvenes ¿no? la presencia de Luis Marcano en Carirubana con ese esfuerzo y todo ese comité ejecutivo trabajando duro allí pero me voy al estado y ese liderazgo natural que representa la juventud de este estado y que está representada en el licenciado Atilio Llanes que nunca había participado en partidos políticos y que hoy se incorpora a este partido con una vocería importante porque tiene la misma representación y la misma vocería es vocero principal del partido ¿ok? y que sabe que dentro de ese seno las cosas se deciden en familia tuvo mucha aceptación en la campaña y además tiene algo importante tiene un capital electoral en el municipio de Carirubana de más de 12 mil electores si el doctor Luis Marcano si es verdad entonces bueno ahí venimos trabajando en equipo dándole oportunidad a las nuevas generaciones y también reflejar pues los concejales que se han incorporado acá en el municipio de Mauroa en Colina y en Acura estos concejales en esos municipios ya se incorporaron los concejales también quiero informar a todo a todo el estado que fuerza vecinal en esta semana que terminó el aniversario de nuestro partido que cumplimos un año eso fue el 26 no 27 de junio el día del periodista el 27 de junio el 27 el día del periodista que por cierto felicitaciones hermano no hubiera podido felicitar en persona el año que viene celebramos juntos si Dios quiere y Dios mediante bueno estas actividades que venimos haciendo en función de ir a los municipios vamos a estar haciendo jornadas sociales que vamos a en la diferentes sectores en la diferentes barriadas en los municipios rurales vamos a llevar médicos etcétera y allí esto lo va a encabezar todo el comité ejecutivo regional con la participación pues del compañero Atilio Llanes y Luis Marcano siempre a la gente del interior de las localidades le gusta ver conocer o escuchar el mensaje de los dirigentes nacionales de las organizaciones políticas ¿tienen ustedes en mente que vengan por ejemplo a la península de Paraguay algunos dirigentes nacionales a hacer una especie de coloquios de conferencias de talleres acerca de lo que es la organización si en la pregunta fíjate que tenía la respuesta en la punta de la lengua esta semana si Dios quiere esta semana que viene 21, 22 y 23 el 21 van a estar en Carirubana vienen unos politólogos para unos talleres de formación ideológica para todos nuestros dirigentes promotores y estructura del partido y para los dirigentes sociales que se quieren incorporar todo aquel que quiera participar simplemente llame al 0412 766 0128 tendremos un curso en el municipio Miranda que es el el 22 ok el 21 es aquí en Carirubana el 22 es en el municipio Miranda y el 23 es en el municipio Sirva que es para toda la costa que es por ahí por la salida ya que se iría la gente los dirigentes que vienen de Caracas gente preparada formada que viene desde el partido a nivel nacional a darnos un curso de capacitación a toda la estructura del partido en Carirubana ya la participación la participación para alrededor de 120 150 promotores en Miranda está alrededor de los 80 70 promotores y en el municipio Sirva estaremos también participando así que un llamado a todos los que quieran participar aquí está la familia de fuerza vecinal para incorporar muchas gracias José Alberto nos acabó el tiempo bueno éxito y tomamos pendiente para una nueva oportunidad me envía un saludo de un amigo a Manuel Miquilena Manuel Miquilena mi saludo y el raro que nos viste contigo usted sabe que el carrito está dañado a veces andan en combo ustedes sí 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 gracias a Dios en combo es mejor seguimos en familia gracias José Alberto ustedes la invitación muy cordial para mañana cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes Modero, Martí, Hurtado y Pimentel certificado de locución 12.535 Colegio Nacional de Periodistas por si acaso 5459 productor nacional independiente 14.747 que pasen ustedes un excelente día y nos vemos mañana y nos vemos